La Voz y el Pensamiento del Dr. Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Raimundo, con el gusto de siempre, ¿cómo pinta la semana? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Muchísimo gusto saludarte como siempre a ti, a todos nuestros amigos de TV Mexiquense. Mira, pues, la semana pinta ya desde hoy por la tarde bastante interesante, porque la Comisión de Hacienda y Crédito Público está ya trabajando en el dictamen para que se discuta la Ley de Ingresos Federal hacia el 2021. Nada nuevo que decir, porque, como sabemos, esta nueva Ley de Ingresos no contiene estímulos fiscales para enfrentar la crisis económica. Es decir, nuevamente, ante la crisis más profunda que ha sufrido México en los últimos 100 años y el mundo entero otorgando incentivos a sus aparatos económicos para salir de la crisis, en México no tenemos nada de esto en nuestro paquete fiscal. Incluso hoy por la tarde, el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tuvo que dar marcha atrás en esta cuota adicional que se cobraría a las gasolinas en el 2021, aparte de los impuestos que ya pagamos en la gasolina. Una cuota adicional estaba contemplada para compensar si se llegara a caer el precio del petróleo, los ingresos que se tributan a través del consumo de gasolina. Entonces, retiraron esto. Pero lo que ha quedado dentro de este paquete son otras consideraciones, particularmente del sistema de administración tributaria, para que los contribuyentes andemos más fiscalizados. Así que, aguas con Lolita, porque ahora el SAT hacia el 2021 va a irse con todo, sobre todo los contribuyentes. Y no porque esto suena a terrorismo fiscal. Simplemente está cumpliendo con su mandato. Pero me parece que acaben en todo momento discusiones acerca de qué sí puede hacer el SAT y qué no puede hacer. Incluso la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente también podría hacer algo por nosotros. Por otra parte, Carlos, buenas noticias para las entidades federativas del país. Esta misma Comisión de Hacienda y Crédito Público ya pasó al pleno, ya se votó favorablemente. Cambios a la Ley de Disciplina Fiscal de los Estados y Municipios. Recuérdese que en el año 2016, en el gobierno de Enrique Peña, esta ley lo que hizo fue intentar amarrarle las manos y supervisar a las entidades federativas con alertas fiscales para que no sobreendeuden a sus entidades. Pues hoy, la Comisión de Hacienda y Crédito Público acaba de autorizar que sí haya flexibilidad en esta Ley de Hacienda Pública de los Estados para permitirles nuevas capacidades de endeudamiento, siempre y cuando sus congresos locales así se los permitan, haya severas caídas en el Producto Interno Bruto y, desde luego, que los municipios que tienen menos de 200 mil habitantes sean los más beneficiados con cualquier rescate de deuda que tengan, como también de nuevos proyectos que puedan ser financiados, incluso con recursos internacionales. Así que hay buenas noticias ahí para las entidades federativas y municipios que hacia el 2021 muy seguramente enfrentarán también una crisis de ingresos tributarios. Ramón de Colgoza, de siempre y mañana, cuentas claras. Así es, cuentas claras con petróleos mexicanos. ¿En qué verdadero barril sin fondo se encuentran petróleos mexicanos? ¿Cómo pintan las bolsas y mercados ante la víspera de las elecciones en Estados Unidos? Y todo lo que usted quería saber sobre el burlado de crédito, esos mitos y realidades, mañana en cuentas claras, seis de la tarde, canal 34.2. Estaremos muy pendientes. Un abrazo, Raimundo, y buena semana. Igualmente, muy buena semana. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar.